Hay una luz que me hiela el alma Caminar hacia ella me da la calma No veo a nadie cerca de mí Pero noto que me alejo y se me olvida vivir Creo que ya he perdido mi cuerpo Que ya no queda nada, ni siquiera tiempo No pienso ni siento, no apuro ni miento Estoy por estar, estoy por callar Por no decir lo que quiero Guiarme por sus palabras fue mi triste perdición Perderme en sus miradas Me hizo recordar que no soy nada Se acabó de arrancarme la piel por el dolor Necesitaba en mi vida un poco de calor Caen las hojas como cayeron mis sueños Resbalando ante mis ojos Huyendo de mis dedos No pienso ni siento, no actúo ni miento Estoy por estar, estoy por callar Por no decir lo que quiero Por no decir lo que quiero Me hizo recordar que no soy nada Guiarme por sus palabras Guiarme por sus palabras fue mi triste perdición Perderme en sus miradas Perderme en sus miradas Me hizo recordar que no soy nada Guiarme por sus palabras fue mi triste perdición Perderme en sus miradas Me hizo recordar que no soy nada No soy nada No soy nada